Buenos días al pueblo de Nicaragua, a las familias nicaragüenses. El día de hoy me acompaña la Comisionada General Yesenia de Los Ángeles, Luay Sigavellán, cojefatura de las Comisarías de la Mujer, donde estamos dando aquí resultados sobre los planes de prevención y seguridad de las Comisarías de la Mujer dirigidos a las Madres de Familia, comprendido del periodo del jueves 10 al miércoles 16 de octubre del 2024. ¿Qué trabajo se realizó durante ese periodo? Bueno, en los 153 municipios del país se realizaron visitas casa a casa, a un total de 11.340 protagonistas, 7.550 eran mujeres y 3.790 varones. También se realizaron asambleas con la comunidad a 10.720, 5.877 mujeres, 4.843 varones. Se realizaron conversatorios a un total de 2.897 protagonistas. En este trabajo, ¿qué se hace en conjunto? Porque aquí no solamente participa la Comisaría de la Mujer, lo estamos haciendo en conjunto con nuestras instituciones hermanas en la prevención que tiene que ver con los delitos que atentan contra la mujer. ¿Cómo cultivar la armonía en el hogar? La cultura de paz nos permite a las mujeres disfrutar plenamente de nuestros derechos y de una vida digna, promoviendo la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, incluyendo el desarrollo de todos los contenidos, la práctica de valores y la prevención de violencia como elementos esenciales en la mejora de capacidades, habilidades y talento para su participación en la sociedad. En articulación, como lo decía anteriormente, con nuestras hermanas instituciones, con el Ministerio del Interior a través de los bomberos, se realizaron inspecciones, 9.796 inspecciones en casas de habitación de las madres de familias y brindaron 9.556 recomendaciones sobre medidas de seguridad en los hogares. ¿Qué medidas se dieron a conocer? Bueno, madres y padres de familia, estar preparados para orientar a la familia al momento de una inundación. Garantizar que niñas y niños no jueguen en las corrientes de agua y a la orilla de los cauces. Apagar todos los equipos electrónicos para evitar explosiones o cortocircuito al momento de la lluvia con rayería. En caso de emergencia, ante situaciones de riesgo, llamar a la línea 118 de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior. También dentro de los resultados, nosotros estamos realizando inauguraciones toda la semana y el día de ayer realizamos la inauguración de la Segunda Comisaría de la Mujer, la número 364, en la unidad policial del municipio de El Realejo, Departamento de Chinándega. A ver, como les decía, ayer miércoles 16 de octubre del 2024. Hoy, jueves 17 de octubre del 2024, se realiza la inauguración de la Segunda Comisaría de la Mujer, la número 365, en la unidad policial en la comunidad de Poneloya, Departamento de León, siendo beneficiadas 20.000 compañeras mujeres. Como resultado también del plan, tenemos hechos que antentran contra la vida y dignidad de las mujeres. Tenemos 10 denuncias, 6 delitos y 4 faltas penales, 4 de los agresores ya capturados. Remitidas 15 protagonistas en articulación, coordinación y comunicación, 6 ministerios de la familia, 3 ministerios de la mujer y 6 en el NILSA. ¿Cómo estamos con los resultados? Bueno, en caso de violaciones del 1 de enero al 16 de octubre del 2024, tenemos 405 detenidos. Caso resuelto, 599. En el periodo del jueves 10 al miércoles 16 de octubre, tenemos capturados 5. En el caso de los abusos sexuales del 1 de enero al 16 de octubre del 2024, el trabajo eficiente y eficaz de nuestra Policía Nacional logró hasta este año la detención de 372 y casos resueltos 465. En el periodo del jueves 10 al miércoles 16 de octubre del 2024, se capturaron a 6. Nuestra institución policial reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad ciudadana y humana para las personas, familias y comunidades. Buen día. Gracias. Gracias.